La siento en la piel. No hay otra cosa que se espera. Allí, ávida. Pero allí cesarán el hambre y la estrechura. Que tanto nos ha castigado. La noche ha sido larga y no me ha perdonado ni uno. Ya, volvamos a España. La patria nos espera con sus arcos de triunfo. ¡Vayamos! La patria nos espera con sus arcos de triunfo. La patria nos espera con sus arcos.